Muy buenos días. Cuba se mantiene bajo la débil influencia de las altas presiones que imponen condiciones de estabilidad y limitan los procesos de lluvias. Es por ello que en las últimas 12 horas las precipitaciones han sido escasas. Las temperaturas en la tarde de ayer estuvieron en el entorno de los 33 y 36 grados Celsius, llegando hasta los 37.8 grados Celsius en las estaciones de Jucarito en Granma y Velasco en Golquín. Para la jornada de hoy se mantendrán con poco cambio estas condiciones. La inestabilidad vespertina generada por factores locales y el calentamiento diurno incentivará en horas de la tarde algunas lluvias, principalmente en zonas del interior y sur de gran parte del territorio nacional. En una imagen más amplia del satélite se observa cómo a esta hora predomina la poca nubosidad en gran parte del territorio y ya desde el final de la mañana estará parcialmente nublado, nublándose en localidades del interior y sur desde Mayabeque hasta Guantánamo con la ocurrencia de algunas lluvias y tormentas eléctricas. En el resto del territorio nacional las precipitaciones serán escasas. En la noche se mantendrán los nublados parciales en zonas del interior y sur de gran parte del territorio nacional con muy aisladas lluvias. Las temperaturas en la tarde estarán en el entorno de los 33 y 36 grados Celsius y en la noche alcanzarán valores entre los 25 y 28 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en todo el territorio nacional y en la tarde tendrán una componente del nordeste al este en zonas de la costa norte, central y oriental con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En el mar tendremos poco liaje en ambas costas orientales y mar tranquila en el resto de los litorales. En resumen, para hoy calor y algunas lluvias principalmente en localidades del interior y sur de gran parte del territorio nacional. Hasta aquí la información meteorológica. Les deseo una excelente jornada y hasta un próximo encuentro. ¡Gracias!